Que en esta década tenemos la responsabilidad de frenar los efectos más devastadores, por lo tanto, se nos están diciendo que tenemos la responsabilidad de salvar el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. El acto otras políticas que ha reunido en Valencia a cinco lideresas de partidos de izquierdas ha servido para reivindicar otra forma de hacer política desde el feminismo poniendo a las personas en el centro y apostando por las políticas sociales y el ecologismo como base de la economía. Las cinco lideresas llegaron juntas y cogidas del brazo al acto en el Teatro Olimpia, entre aplausos de los asistentes que formaban cola para entrar y protestas de transportistas y otros colectivos que les reprochaban su falta de implicación. Los transportistas han lanzado consignas como No faltan choferes, sobran sinvergüenzas, mientras increpaban a las políticas que también se han encontrado con un grupo de interinos que reclamaban El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha definido como un aquelarre el acto de otras políticas que reunió en Valencia a estas cinco lideresas de partidos de izquierdas y ha alertado de que es una estrategia perjudicial para los intereses de España y del PSOE, que va al barranco. El nuevo aquelarre de los radicales, es curioso. Estaban allí los que pactan con los independentistas en Cataluña, los que tapan casos de abusos a menores en Valencia, incluso cometidos por familiares. Yo no sé qué narices hace esa señora todavía en política después del escándalo que hasta la Unión Europea ha venido a denunciar. El acto se desarrolló en el Teatro Olimpia de Valencia, empañado por la protesta de los transportistas y por la interrupción de una militante del Frente Obrero, que reprochó a las representantes políticas su hipocresía.